Bueno amigos sean bienvenidos una vez más acá estoy nuevamente compartiendo con ustedes en esta ocasión tenemos algo muy especial en este día bueno en especial aún más para mi primo Wilder de video Chapin que el día de hoy pues está cumpliendo un año más de vida su bebé entonces él pues como familia como primo que somos pues me ha hecho la invitación a mi mujer y a mí que estemos presentes en esta actividad entonces igual forma muchas veces hay en un pre año o una actividad así pues por lo menos que vale un regalito o algo pequeño grande no sé cómo será pero igual algo le vamos a llevar entonces en ocasión voy a comprar ese regalito para ese bebé hermoso y de igual forma pues ahí le voy a compartir a ustedes un poco de cómo vamos cómo se va a llevar mejor decir la actividad del día de hoy aunque sí eso va a estar muy bonito y yo estoy seguro que pues mi primo está estaba feliz sí gracias a Dios me alegro bastante porque tener un bebé o cumplir un año más de vida del bebé pues es una bendición grande de parte de Dios entonces en esta ocasión voy a bajar voy a comprar ese regalito y de igual forma pues también mi mujer va a estar conmigo acompañándome en esta ocasión pues ella me bajó por ahí a comprar algo entonces yo voy a ir a ver aquí ya estoy acá ya estoy en casita entonces acá ya está mi amor está bien estoy con Emily por acá está ayudando mi amor lindo cómo estás ahí está ella miren a ella le gusta bastante lo que es este trabajo manual como le llaman manualidades espero ya me agradece entonces ahí está mi flaca me está ayudando o sea comprar una caja grande grande bastante grande y a la vez el regalo ya lo tenemos ahí reposita que le vamos a agregar por acá entonces así es como nosotros pues vamos a dejar en calidad bien chido dijo necesito comunica y de igual forma pues esperemos que todo sea excelente seguro no lo dudo creo en el sentido de que pues ya hace unos minutos hablé con mi primo y dice ya está casi todo organizado ya pues los invitados no sé quiénes serán cuántos serán pero me imagino que si eso va a estar bien chido bien calidad entonces de igual forma pues este que puedo decir no puedo faltar a esta fiesta porque con mi primo Wilder pues nos hemos llevado bastante bien desde un principio desde cuando éramos niños chamacos o no sé como le llaman ustedes de sus países nos hemos llevado muy bien nos hemos compartido muchas cosas en común entonces este en esta ocasión pues en esta ocasión pues claro no podemos fallar por ahí está la tarjetita no sé cómo se llama el nene emily es un nombre bastante como jeffrey 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 no sé jeffrey jael ahí lo vamos a ver a ratito es un nombre bastante complicado es raro a la vez mejor de ver a cuento pedro o juan muy brava muchachas entonces acá miren ya tenemos la cajita bien chingona bien chida bien chingalidad ya falta poco eh ya poco lo que falta a emily le gusta bastante hacer eso y yo no ay muchachas ya me quemo muchach ya de lejos ya de lejos ya de lejos me quemo me quemo muchach miren bien guapo bien nice bien calidad ahí vamos a ponerlo bien calidad uno de los chapines entonces para que empiece el reventón empiece el baile o no sé qué diablo va a hacer Wilder allá pero total entonces seguro que si va a haber comida morir ahí no estoy mal pero de igual forma ahí vamos a estar compartiéndoles a ustedes también un poco si se puede si se logra poder grabar ahí pues trataré trataré de hablar con mi primo Wilder si me permite grabar pues excelente si no pues tengo que respetar también a muchachas porque mala onda eh de igual forma pues por el momento ya empezamos acá emily pues ahí tiene un montón de no sé cómo le está haciendo ahí realmente para mí para mí si es complicado eso muchachas yo soy poco para eso yo tengo paciencia estar ahí pegando y pegando pero bueno una mujer tiene más paciencia y uno de hombre muchachas entonces este ahí ya casi compramos todo ahí está la cajota ya hecha o sea la caja ya viene hecha de fábrica vean muchachas así la caja ven ya viene hecha de fábrica ya sólo de empezar a poner o sea las chavas allá no lo pudieron hacer porque están muy ocupadas tienen demasiado trabajo entonces emily pues ella dijo no traerlo yo 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 o sea a ella a mí le gusta eso es lo bueno bueno esto va por esto va por acá así va está bien chingón ah pero hay un borrado de azul también va ok perfecto acá tenemos el moño el moño colorado ah no es el moño dorado un moño que le vamos a poner ahí bien chingón según dice emily que ella le quiere poner este una una vejiga una vejiga así un globo así encima para que se vea más calidad bueno ustedes saben ya que las mujeres son como más detallistas que uno tiene más detalles así ni calidad también uno de hombre pues si lo tiene pero un poco menos que la mujer también es posible un 20% la mujer pues ni modo tiene más y también tiene más paciencia para hacer esto y de ideas puedo decir para poder decorar la caja de regalos bueno entonces amigos míos aquí estamos ya con el amor de mi vida preparando cuando ella está preparando realmente no puedo decir lo que estoy haciendo yo porque sería mentir les va a luchar ella está haciendo todo esto me está ayudando me está auxiliando en esta ocasión porque realmente lo necesito que me ayude bueno vamos a ver qué tanto le vamos a poner ahí adentro alguien se pregunta quién le va a enganchar acá bueno yo estoy pensando en echarle un poco de víveres aquí vamos echando probas que creen usted puede que puede darle uno a un bebé a un niño que se imaginan ustedes que uno le puede dar juguetes no sé ropa zapatitos este que mancha pañales tal vez va o no sé bueno todo eso va bueno trataremos la manera de ponerle de todo un poquito para que eso se vea bien calidad recuerden es un regalo y un regalo es sorpresa ok entonces ya más adelante si ellos lo van a abrir pues excelente si ellos van a hacer un vídeo pues excelente va entonces nosotros trataremos de cumplir un poco en el sentido de que trataremos de llenar esto miren trataremos de llenar esta cosa grande grande esta caja pues este me cabe bastante muchachos combinado miren azul azul a mí me gusta el azul me gusta bastante también emily le gusta bastante el azul entonces por eso elegí de color a mí también me agrada ok vamos a ir por acá ahí está miren que calidad se mira ok ahí vamos despacio despacio miren muchachos voy a apagar el azul que calidad ah va al ventilador porque mucho me lea el aire me lea las cosas va el aire digo yo disculpe muchachos que pasa que yo lo estudié yo solo estudié para ingeniero después me gradué de licenciado ahora estoy estudiando para ahora estoy estudiando para arquitecto y voy a trabajar de doctor yo opino muchachos abuela mi carrera no no se atira la onda al final pues nada tengo ya no son bromas muchachos dichosos para aquellos amigos que son ingenieros son arquitectos son licenciados saludo mucha buena onda buena onda algún día yo seré también ahí un licenciado para todos aquellos que la hacen a todos miren muchachos yo les voy a decir algo así así ya fuera de paja uno puede sobrevivir uno puede sobrevivir si es estudiado o no es estudiado uno puede sobrevivir eso de que uno no sea estudiado no puede vivir es mentira muchachos si uno es pilas uno sobrevive uno vive mejor que el estudiado muchachos con todo respeto pero por ejemplo vamos a un poco en una venta en la calle hay amigos que son pilas para vender tacos ahí está están sentaditos están ganando su dinero otros vendiendo ropa zapatos muchachas ahí está y yo creo que así es como el mundo se menea como el mundo se mueve de todos nos ayudamos un poco porque acá pues es la cadena muchachos entonces yo pienso que en esta vida mientras tú seas pilas tú puedes vivir mejor tal vez que el estudiado o no sé porque a veces hay personas que son graduados en un nivel bastante alto vamos ya ya no buscando trabajo que si yo reconozco reconozco que el estudio es un punto muy importante en la vida es muy fundamental pero sabe que pasa muchachos que no todos hemos tenido o tenemos la oportunidad o la facilidad de estudiar porque estudiar que puedo decir cuesta mucho en el sentido que se gasta y también nuestros padres en ese tiempo pues apenas estaban sobreviviendo igual no tuvimos la oportunidad de estudiar entonces ahí va el consejo y la moraleja para que las personas a aquellos jóvenes también están estudiando mucho aprovechen desde los grandes estudios y a sus papás que nos están ayudando porque no todos tenemos la misma oportunidad ok entonces yo realmente me hubiera gustado ser como decirlo una persona bastante profesional o profesional como decir en el sentido del estudio un nivel bastante calidad pero no fue así muchachos pero bueno aquí estamos contentos compartiéndoles a ustedes especialmente en esta ocasión con mi mujer pues ahí haciendo unas manualidades ya que a ella pues le encanta le fascina hacer todo esto y que le fascinita va yo creo que yo lo hubiera hecho ay dios mio lo hubiera cortado mal o no se que onda muchachos pero bueno ella pues tiene más paciencia que yo entonces ahí está mire como lo va haciendo ya calidad de espacio tranquilo sin prisa en breve segundo pues esto ya va a estar completamente terminado vean amigos míos calidad y chingón bueno ahí estamos requiere tiempo porque requiere tiempo sería mentira en un minuto lo van a hacer un 5 minutos sería mentirles aunque si la caja ya está hecho es una ventaja flaca no la caja solo viene doblada y uno la ajá ya viene ya porque trabajé haciendo eso todo porque agarre mucha práctica pues hacía bastantes cajas diarias y con diferentes diseños nada pues eso ayuda ayuda y también por las caseras que agarre también que me gustaba bastante todo eso porque yo estaba pensando meter el granada en un costal sin casaca mucha yo ya en mi mente yo llegué allá decía que voy a hacer que voy a comprar en que lo voy a meter en una caja un costal o una bolsa y algo pero bueno ahí hallamos una mejor elección acá la tenemos bueno esta es una moña según me explicaron aunque esto ya es más fácil hoy en día mucha la chava solo me dijo que le jalara te cuentecito le acabe y prácticamente ya está formada el moño colorado yo voy a hacer el moño pero puedes pero entonces yo creo que empezar a hacerlo así uno por uno o cortarlo toda esa onda mucha como que cuesta más es más fácil esto esto no es muy caro acá en Guatemala me costó vamos a ver la caja como 30 y algo como 40 bueno libre de regalo muchas de regalo ya es otra onda va mi amor este ok vamos a ver acá miren amigos que bonito que chilero bueno estamos tratando la manera de de dar algo muy bonito hacer un detalle bien calidad y como les repito el cumpleañero es el bebe de mi primo Wilder nosotros lamentablemente perdimos nuestro bebe como me hubiera asustado también de que mi bebe pues estuviera con nosotros y celebrarle su cumpleaños mucha pero yo se que Dios tuvo un plan pues que modo que podemos hacer va no queda ni hora que tener paciencia y resignarnos para donde ya no pudimos ver a nuestro nene cumplir un añito la verdad ya no ya no pudimos ver a nuestro bebe cumplir un año algo triste la navidad y todo eso para mi fue como un como decirlo como algo normal mucha ya entonces que puedo decir así es así es la vida ahí emely ya está haciendo la moña no sé si para que no se desape orale eso va encima o a un lado encima voy a bajar eso ahora acá voy a ponerlo acá ah si va esa onda va mmmm si pues así va a ver ahí va a ver que paciencia mucha miren amigos y la moña ahí vamos a ponerle así la suposición supositorio suposición suposición no es supositorio miren mucha ahí está tomense una idea ahora solo falta pegarlo un pegamento un chip un chip un chip un chip un chip pero bueno ahí vamos ahí vamos miren amigos ya nos está pegando que bonito que más vas a hacer dijiste este vamos a ver si le ponemos unas mejillas por dentro por dentro también ah no me sigas por dentro ah no va afuera entonces no ah ese afuera ahí va o un globito por fuera también no es un debe va un niño bueno miren mucha calidad se mira esto bueno haremos la manera de al menos no es como decirlo algo exagerado o algo pero bueno miren bonito ay se va a cortar Emily lo vas a cortar no se corta no te digo que hacía esto a mi ley yo lo hago así en dos lo hubiera quitado ya hay que saber a como apretar esto vamos a dejar la tijera a un lado va a un lado a la tijera va con el filo con el filo a mi ya se hubiera cortado ya ay lo primero intento en fun lo vuelo en dos ya vemos ya yo si no puedo hacer eso y ahí nada solo se va enderezando el color para que no pierdan los espacios para que no pierdan los espacios miren mucha ahí esta que calidad mira la tijera se mira no me imaginaba yo no se pero bueno ahí estamos ahí va haciéndole nuevamente el otro colocho miren yo colocho le digo como le llaman eso así va colocho va como lo fui colocho yo mucha pelo liso soy yo me voy a colochar el pelo que opina puro huesquil puro huesquil mi pelo es colocho si era colocho no es que como yo me hice un alisado por eso es que me ah le jodito el pelo si pero ahorita que me crezca me va a que se quede ah mira ya depende ya depende de cada uno ay no bueno amigos amigos aquí vamos a dejar la grabación buena onda gracias por vernos por apoyarnos amigos amigos no se pierdan si podemos echar la grabación ahí cuando estemos allá a la fiesta pues pilas ahí ok entonces bye bye bendiciones mi amor lindo hasta la próxima amigos nos vemos adiós adiós y buena suerte dijo la canción